Buenos días, en esta oportunidad entonces vamos a hablar acerca del sistema nervioso. Listo, entonces para entender que es un sistema es importante tener claro que la base de todo organismo son las células, entonces la reunión de células va a formar tejidos y esa reunión de tejidos entonces va a formar órganos y los órganos en funcionamiento de forma sincronizada, poniéndose de acuerdo entre ellos, entonces va a formar un sistema. Listo, en el caso del sistema nervioso aquí podemos observar que tenemos entonces unas células básicas llamadas neuronas, que se conectan entre sí a través de impulsos eléctricos y van a enviar toda una información al cerebro y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿cómo sucede todo este tipo de reacciones? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Con base en qué? Y para poder entonces nosotros percibir los estímulos y generar una respuesta desde nuestro organismo. Entonces, el sistema nervioso es una red de células especializadas. ¿Cuáles son estas células? Las neuronas y las células gliales, que tienen la función de recibir estímulos internos y externos y transformarlos en respuestas. Aquí podemos ver entonces que tenemos las células que pertenecen al sistema nervioso. Observemos bien, tienen dendritas, axón, el cuerpo celular y los terminales nerviosos. Y entonces aquí tenemos otro tipo de célula, con células satélites, células de Schwann, el axón. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una neurona de una célula glial? Bueno, primero la función de la neurona. La neurona es la célula que recibe y envía mensajes entre el cuerpo y el encéfalo, lo que nosotros conocemos como cerebro, por medio de una corriente eléctrica muy débil o débil, no le digamos muy débil porque, pues, para transportarse tan rápido y que nosotros podamos responder a ciertos estímulos, pues, débil débil no es. Y las otras, entonces, son las células gliales, que tienen como función el sostén del sistema nervioso. Le podemos llamar pegamento neural, pegamento entre las neuronas, o neuroglía. Tienen una importante función trófica y metabólica activa, ya que permiten la comunicación e integración de las redes neuronales. Entonces, uno dice, ¿cómo así? Pues, resulta que para que el sistema nervioso funcione, tiene que tener unos canales de comunicación muy efectivos. Continuamente estamos recibiendo estímulos, continuamente debemos generar unas respuestas, a veces consciente, a veces inconscientemente. Entonces, todo eso es gracias a estas dos células. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, ponle un número. Esto sería una célula glial o una neurona. Entonces, un segundo para ponerle un número. Y esta, entonces, célula glial o neurona. Según las partes, según su estructura y según lo que acabamos de definir, que parece que tuviera más pegamento y que parece que transportara mensajes. Entonces, para mí, la que transporta más mensajes, pues, tenemos esta de aquí. Listo, tiene tendritas, tiene terminales nerviosas, por donde puede que entre ni salgan las señales. Y, pues, la de acá simplemente tiene más, como, más tejido con respecto a su función de pegamento neural. Entonces, tenemos que esto es una célula glial y esto es una neurona. Listo. ¿Cuál crees tú que es la función principal del sistema nervioso? O sea, ¿para qué yo necesito mi sistema nervioso? ¿Qué pasa si mi sistema nervioso no funciona? Entonces, la función principal de mi sistema nervioso es autorregularme. ¿Sí? O autorregularme. Él es el que tiene los sensores para saber, de cierta manera, cuándo estoy en equilibrio, cuándo estoy alterada, cuándo estoy estresada, ¿sí? ¿Cuándo estoy tranquila? Y, entonces, a sí mismo va a reaccionar. Junto con el sistema endocrino es el que se encarga de dirigir las acciones orgánicas que permiten mantener una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Y uno dice, ¿cuál es la composición de un organismo? Pues resulta que dentro de nuestro organismo hay reacciones continuamente, hay consumo de energía, hay consumo de oxígeno, hay consumo de agua, ¿sí? Hay respuestas, ciertos estímulos, entonces, de eso se encarga el sistema nervioso en conjunto con el sistema endocrino. ¿Cómo podemos identificar la organización del sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso se divide en dos sistemas, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver el sistema nervioso periférico que tiene que ver con todo por donde recibimos el estímulo, ¿sí? Ganglios y nervios que van desde la médula espinal y se extienden hasta nuestros brazos y nuestro cuerpo. ¿Listo? Y el sistema nervioso central, entonces, es el director conformado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso periférico se puede dividir en tres sistemas más por sus especialidades. Entonces, tenemos al sistema nervioso autónomo, que puede ser el parasimpático o el simpático, que tienen dos funciones, una contrarrestra a la otra. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ese es el que se encarga de activarse cuando estamos en situaciones de estrés o excitación, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo cuando estamos en situaciones de estrés, excitación, se sienten peligros, sienten miedo? En fin, pues, hay dilatación de pupila, se inhibe la salivación, se relajan los bronquios, se aumenta el ritmo cardíaco, o sea, nuestro corazón empieza a latir más rápido, definitivamente se nos elimina el hambre, o sea, es como si el estómago dice, no, no quiero nada, estoy alterado. Se estimula la liberación de glucosa por el hígado, porque nuestro cuerpo necesita responder, o sea, se pone en alerta, y pues la glucosa es la que de cierta manera entra a las células y las activa, ¿sí? Estimula la secreción de pinefrina y norepinefrina, relaja la vejiga y produce, pues, cuando estamos en un momento de excitación, es la que nos permite llegar a un orgasmo, a una eyaculación. Entonces, sí. El sistema nervioso parasimpático, entonces, es todo lo opuesto, ¿sí? Cuando estamos más tranquilos, más relajados, durmiendo, entonces, produce todo este tipo de reacciones. Cuando estamos tranquilos, pues, se nos abre el apetito. Cuando estamos tranquilos, disminuye el ritmo cardíaco, tenemos un ritmo cardíaco normal. Se inhibe, entonces, la producción de adrenalina, ¿sí? Y usted dice, bueno, ¿y cómo así? O sea, sí, cuando estás tranquilo, pues, no, no necesitas que tu cuerpo aumente de cierta manera su ritmo cardíaco. Entonces, la adrenalina lo que hace es eso, activar el sistema. Listo. Entonces, ese sería el sistema nervioso autónomo que hace parte del sistema nervioso periférico. Tenemos, entonces, el sistema nervioso somático, que es el encargado, entonces, de todas las funciones motoras, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se supone que entra una señal a través de la piel y existen, entonces, unas conexiones que al llegar a la médula espinal, Entonces, se transforman, el mensaje se transforma y el cuerpo envía otra señal para que funcione el músculo. Y se produce, entonces, un movimiento. Esto se hace a través del sistema nervioso somático. El sistema nervioso entérico, entonces, tiene que ver con todo el funcionamiento del aparato digestivo. Sí, o sea, nosotros, aunque no los percatemos, el sistema digestivo continuamente requiere movimiento, estimulación, inhibición, ¿sí? Entonces, todas estas funciones inconscientes, que pues nuestro cerebro la tiene clara, y lo que hace es, a través del sistema nervioso entérico, pues controlarlas, sí, leerlas, los sensores. Cuando está el estómago vacío, tengo hambre, cuando es hora, pues, de comer, cuando el sistema digestivo, de cierta manera, tiene algunas necesidades, pues este es el que la transforma. Y llegan, de cierta manera, todos esos deseos al cerebro, y pues los convertimos en una realidad, y los satisfacemos en el momento en que queremos consumir un alimento, o queremos ir al baño, en fin. Y el sistema nervioso central, bueno, hace equipo con el sistema nervioso periférico, pero entonces aquí tenemos cuáles son sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? Entonces tenemos el encéfalo, dentro del encéfalo tenemos el cerebro, el mesencéfalo, el puente de varol, el bulborraquidio, y la médula espinal, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la médula espinal? Pues la tenemos a través de nuestra columna. Una de las cosas más valiosas que podemos tener en nuestro organismo, más bien todo nuestro organismo es valioso, pero pues la columna, de cierta manera, es como el canal, uno de los canales más importantes para conectar nuestro cuerpo con el encéfalo. ¿Cuál es la función básica del sistema nervioso? Bueno, son tres. La primera es la sensitiva, que es todo lo que tiene que ver con percibir los estímulos, ¿sí? Y ser transmitidos en forma de una corriente nerviosa. Cuando hablábamos de una señal eléctrica débil, bueno, eso es una corriente nerviosa. Los seres vivos dependen del medio que nos rodea, y gracias al sistema nervioso, pues podemos de cierta manera detectar los cambios que suceden a nuestro alrededor, y pues gracias a la función sensitiva es que logramos interpretar esos cambios. Luego de esto tenemos la segunda función, que es la función integradora, que es transformar esas sensaciones, comunicarlas rápidamente a través de las neuronas, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, ¿a dónde las comunican? Pues a la tercera, a nuestro centro de mando, el sistema nervioso central. Y este sistema nervioso central, entonces, va a cumplir esa función integradora, va a transformar esa sensación en una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta, entonces, es la tercera función, que es la función motora o efectora, que nos permite coordinar el estímulo y generar una respuesta. La función motora va a ejecutar esa respuesta, ¿sí? Transformada claramente por nuestro sistema nervioso central, conformado por la médula espinal y el encéfalo. ¿Cómo funciona? Bueno, el sistema nervioso funciona a través del impulso nervioso, o lo que hablábamos inicialmente, una corriente eléctrica débil. Entonces, esto es un término muy técnico, que se denomina movimiento de despolarización de la membrana nerviosa. ¿Qué significa despolarizar? Pues simplemente cambiar de estado ese equilibrio que existe entre las membranas. Entonces, esa despolarización es un cambio en los iones sodio y potasio que están en las membranas celulares, en este caso en la membrana de las células nerviosas, que son las neuronas, ¿sí? Y este cambio se propaga y rápidamente le da permeabilidad a la membrana y se dan estos cambios de iones y se inicia el impulso nervioso. Entonces, en este caso, ¿qué estímulo tenemos? Nuestra función sensitiva está percibiendo calor, ¿sí? Entonces, entra esta señal por todas esas neuronas y esas células gliales que están conectadas desde la mano. Llega la médula espinal y la médula espinal inmediatamente la transporta al cerebro, ¿sí? Entendiendo entonces nuestro cerebro que es calor, peligro, y automáticamente envía una señal de respuesta convirtiéndose entonces en un movimiento, ¿sí? De un músculo retirando entonces la mano de nuestro estímulo porque pues nos puede hacer daño. ¿Listo? Entonces, así funciona un impulso nervioso. Así de rápido. Cuando pones la mano en algo caliente, inmediatamente la retiras. Eso es un impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso se transmite de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es la sinapsis? Entonces, inicialmente les mostraba que existe un espacio mediante el cual se comunican las neuronas. Entonces, aquí podemos observarlo. Este espacio se denomina sinapsis, ¿sí? Entonces, es el espacio que existe entre las neuronas. ¿Qué? ¿Cómo se comunican? Pues resulta que en esta sinapsis, en estas membranas nerviosas, existen unos puntos de unión que están llenos de transmisores químicos. ¿Sí? Un transmisor químico denominado neurotransmisor que es liberado desde los botones sinápticos. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se liberan? Pues por los cambios de iones de sodio-potasio que generan la función de sensación. ¿Sí? Cuando ponemos entonces la mano en algo caliente, hay una sensación que va a generar una respuesta, pero esto se transporta a través de estos espacios, ¿sí? Teniendo presentes los neurotransmisores y los cambios. ¿Cómo se transportan los impulsos nerviosos? Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Esto que es una neurona, un cuerpo celular con un axón, con unas terminales nerviosas y unas dendritas. Y aquí podemos observar que nos están tratando de mostrar unos pequeños, unas pequeñas señales o impulsos eléctricos. Entonces, ¿cómo se transportan los impulsos nerviosos? A través de las neuronas y las células gliales que las acompañan, ¿sí? Enviando señales a través de los espacios sinápticos. ¿Listo? Existen diferentes tipos de neuronas debido a las funciones y debido a las formas también. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función motoneuro, una función de enviar impulsos nerviosos, ¿sí? A los músculos para generar una respuesta que puede ser voluntaria e involuntaria, pues entonces estas neuronas se denominan motoneuronas. Si la neurona como tal se encarga de enviar información de todos los órganos sensoriales al sistema nervioso central para ser procesados, pues son neuronas sensoriales. Pues, ¿cuáles son esas neuronas sensoriales más comunes? Pues la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Inmediatamente cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, pues entonces activamos nuestra neurona sensorial. Cuando percibimos los sonidos, activamos nuestra neurona sensorial al palmar, al tocar, al escribir, entonces activamos estas neuronas. Y tenemos entonces las que se conectan exclusivamente con otras neuronas. Son esos puentes, ¿sí? Entre neuronas creando extensas redes neurológicas para procesos. ¿Cuáles son los procesos más comunes? Procesos mentales, los procesos más complejos. Lo que estamos haciendo en este momento. En este momento tenemos todas nuestras interneuronas activas porque estamos tratando de enlazar todas estas palabras que están recibiendo nuestros oídos y las estamos tratando de transformar en conocimiento significativo, en aprendizaje. Entonces, esas son las interneuronas. Cuando hablamos de la forma de las neuronas, entonces aquí podemos ver que existen unipolares, bipolares, pseudo-unipolares y multipolares. Entonces, simples conocimiento técnico, ¿sí? Las unipolares son las que tienen una sola prolongación que se utiliza como axón y como dendrita. Entonces, aquí podemos ver unipolar, un solo axón. Las neuronas bipolares, entonces, son las neuronas sensoriales, ¿sí? Que parecen tener dos axones, pero no. Por uno tienen, entonces, las dendritas. Mírenlas acá, engritas, encargadas de, pues, de cierta manera de recibir mucha información. Y por el otro lado, entonces, tenemos el axón, la terminación axónica, ¿sí? Se encarga de transportar y transformar todas estas señales. ¿Listo? Las pseudo-unipolares, ¿sí? Tienen dos puntas, una recibiendo información, otra enviándola, como si fuera un tubo. Están muy involucradas en el sentido del tacto y el dolor. Entonces, esa es la que pudimos ver en el ejemplo del impulso nervioso, ¿sí? Cuando sentimos. Y las neuronas multipolares presentan dendritas en el soma y en el axón. Se pueden separar en dos grupos, dependiendo, pues, de la longitud del axón. Pero, pues, eso es, eso es como la explicación en forma, técnica completamente. Ahora, para las células gliales, neuroglias, o células que realizan la función de comunicación, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos. Tenemos las células epidemiales, los oligodendrocitos, las células satélites que están presentes en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, y en el sistema nervioso central, entonces, tenemos astrocitos, microglías, oligodendrocitos. Como les digo, estos son términos técnicos y podemos encontrar la definición de sus funciones. Así no, que el tiempo es corto para el video. Entonces, estas neuroglias son las encargadas de darle sostén, ¿sí? La defensa y otras funciones al sistema nervioso. Entonces, aquí definimos algunas. Listo. ¿Quién comanda todo este barco? Pensemos un momento, o sea, ¿quién lo dirige? Ya lo hemos nombrado anteriormente, ¿sí? Nuestro cerebro. Entonces, cada cosa que nosotros consumamos, de cierta manera, va a alimentar este cerebro o lo va a desnutrir, ¿sí? Y él te está viendo. Entonces, el cerebro, o encéfalo, o sea, el término técnico es encéfalo. Nosotros le llamamos cerebro. El encéfalo hace parte del llamado sistema nervioso central, ¿sí? Tiene una corteza cerebral que se ha venido desarrollando, paso de cierta manera, de los cambios de los organismos vivos, ¿sí? Y en los seres humanos ha asumido las más importantes actividades de integración del sistema nervioso. ¿Cómo así? Sí, o sea, nuestra corteza cerebral es la que se encarga de transformar, de leer, de integrar todas estas sensaciones que llegan desde el sistema nervioso periférico, ¿sí? Es el centro transmisor de numerosas acciones inconscientes. Y ustedes dirán, ¿cuáles acciones inconscientes? Pues resulta que mientras ustedes están durmiendo, nuestro cuerpo, pues, no queda en paro, sino que sigue con sus funciones. Y esas acciones inconscientes, pues, están reguladas por la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver identificado los sentidos, cómo están relacionados con el encéfalo. Entonces, tenemos en el lóbulo frontal, entre el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, tenemos entonces el gusto, ¿sí? En un surco central tenemos el tacto, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, entonces tenemos la vista, ¿sí? En el lóbulo temporal, el oído, y entre el lóbulo frontal y temporal tenemos el olfato. Entonces, cuando de cierta manera no soy doctora, pero entiendo que con este conocimiento, si en algún momento tenemos alguna lesión en estas partes del cuerpo, pues, obviamente estará ligada a las funciones que cumplen estas partes. Entonces, si, por ejemplo, si hay algún daño en el surco central, pues, vamos a tener inconvenientes con el tacto. Un lóbulo, si tenemos un golpe muy fuerte que nos genere cierto trauma en el encéfalo, en el lado del lóbulo occipital, pues, vamos a tener inconvenientes con la vista. Entonces, hay que cuidar mucho el cerebro para las personas que utilizan casco, por favor. Entonces, los mejores cascos para cuidar el cerebro. Bueno, listo, entonces, bueno, aquí tenemos un poco las funciones de estos lóbulos un poco más claras. Tenemos en el lóbulo parietal, que es la zona amarilla, entonces, tiene que ver cómo la integración visual, auditiva, somatosensorial, información con el fin de guiar el comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando te quieres comer ese pedacito de pan que está delicioso, pero resulta que no, ya comiste demasiadas harinas en el día, entonces, no. No, no me lo voy a comer. Estás actuando con tu lóbulo parietal. Cuando, entonces, dices y reflexionas, no, ese pan no, porque está muy grande, pero entonces es un pancito más chiquito, un pan dulce. Entonces, ahí estás utilizando tu lóbulo parietal porque estás juzgando el tamaño de lo que estás observando. Cuando, de cierta manera, estás fuera de casa y, entonces, estás por ahí lejos y dices, no, voy a ir hasta mi casa, pero entonces ya está muy lejos, entonces voy a pedir un taxi o voy a caminar. Entonces, ahí estás utilizando tu lóbulo parietal. Cuando identificas la forma de los objetos, ¿sí? Cuando se interpretan los estímulos de la piel, tales como el calor, frío, dolor y tacto y el procesamiento de la información, ¿sí? La capacidad de leer está en el lóbulo parietal y la capacidad del razonamiento matemático también tiene que ver. Tengamos en cuenta que, con respecto a la lectura y con respecto al desarrollo de competencias matemáticas, pues todo es cuestión de práctica, ¿sí? Nosotros tenemos ciertas habilidades, ¿sí? Características que nos da el sistema nervioso, pero estas pueden ser desarrolladas o desaprovechadas, también puede pasar. Tenemos entonces el lóbulo occipital, ya lo habíamos dicho, hace parte de la visión, ¿sí? Interpreta imágenes, el reconocimiento de las imágenes, cuando identificamos qué es una mariposa, qué es un pájaro, qué es un avión, listo. La discriminación del movimiento y los colores. En el lóbulo temporal, que es la zona verde, entonces habíamos hablado que alberga la audición, o sea, es el que se encarga de interpretar los sonidos que recibimos, ¿sí? Maneja el lenguaje auditivo, los sistemas de comprensión del habla, o sea, este es el lóbulo temporal que se activa cuando queremos aprender un segundo idioma, un tercero, un cuarto, cuando queremos ser políglotas. Entonces, este también es de desarrollarlo, ¿sí? Nunca es tarde para desarrollar la habilidad de que por sí ya tienen nuestro cerebro. Desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de rostros. Si eres artista, si te gusta dibujar, pues resulta que tienes desarrollado este lóbulo temporal. Yo particularmente todavía hago rayitas, entonces no, a mí por ese lado no me funcionó. Pero sí, me encanta la música, entonces también las personas que tienen habilidades musicales tienen desarrollado este lóbulo temporal. Las que no tenemos habilidades musicales, entonces también lo podemos desarrollar, pero pues hay que trabajarle. Y finalmente tenemos el lóbulo frontal que es encargado de la producción lingüística y oral, pues ese es el que tengo activo en este momento. Bueno, en este momento tengo activo uno, dos, dos, el tres, bueno, todos están funcionando en este momento. Porque estoy hablando, estoy escuchándome lo que les estoy diciendo, estoy señalando la diapositiva, estoy organizando el conocimiento que tengo acerca del sistema nervioso para poder brindarles la mejor información. Estoy utilizando todos los lóbulos, mi cerebro está activo en este momento. Bueno, continuamos entonces la otra parte del sistema nervioso central, que sin él no funcionaría. Tenemos entonces la médula espinal, ¿sí? Esta es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteroposterior, que está localizada en el conducto vertebral o la columna. Y es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquidios. Entonces, miren acá. Aquí tenemos un corte de la columna vertebral, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la vértebra, que es el huesito. Tenemos la médula espinal, ¿sí? Y tenemos los nervios raquidios, que es lo que sale y lleva la información. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las dos funciones básicas, entonces, de estos nervios? La aferente, la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro. Y la eferente es cuando entonces sale esta información con una respuesta, ¿sí? Para realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Entonces, la aferente es la que recibe la información y la eferente es la que la ejecuta. ¿Listo? Bueno, dentro de esto, entonces, ustedes dirán, ¿esos nervios raquidios a dónde llegan? Pues llegan a todos estos nervios craneales, ¿sí? También llamados pares craneales, son 12, que envían información sensorial que viene del cuello, de la cabeza, y trasladan las órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Entonces, estos nervios eferentes y aferentes están conectados a estos nervios craneales, ¿sí? Entonces, como podemos ver, si recibimos una sensación de olfato, de un olor rico en este momento, acá no huele a nada, pero entonces, si de pronto llegara algún olor, bueno, entraría por el par craneal número uno. Luego llegaría el óptico, en ese momento estoy funcionando, estoy utilizando mis nervios ópticos, ¿sí? Estoy escuchándome, entonces, así, y así sucesivamente, identificando cada una de esas funciones, ¿listo? O sea, cada uno de estos nervios de pares craneales tiene una función, percibir un mensaje y emitir una respuesta, ¿listo? Un ejemplo muy, 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 muy simple en este momento. Yo estoy observando, ¿sí? La sensación sería de luz. Estoy utilizando el hecho de saber leer, ¿sí? Y eso que yo estoy leyendo, entonces lo estoy convirtiendo en un sonido, ¿sí? Que es cuando estoy hablando. Entonces, estoy utilizando varios pares craneales en este momento. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un poquito más dibujadito estas funciones. Nervio craneal uno, transmite impulsos olfatorios. El dos, impulsos visuales. El tres, entonces, la vista, es el que mueve mis ojos de un lado para otro. Tenemos, entonces, el cuatro, también tiene que ver con los músculos oculomotores. El quinto, el movimiento de mi cara. Por ejemplo, si yo este nervio lo tuviera atrofiado, pues no pudiera hacer movimientos gesticulares en el momento de hablar, ¿sí? Entonces, tenemos el seis, el siete, que son los nervios faciales, el movimiento de la lengua. Entonces, también me permite, de cierta manera, hablar aquí. El ocho, transmite impulsos auditivos y de equilibrio. Cuando hay un problema con este nervio, las personas se caen mucho, ¿sí? El glosofaringeo, entonces, me permite percibir sabores, ¿sí? Mover la lengua. Y, obviamente, pues tragar también, tienen que ver con esto. El neumogástrico, el diez, que se nos activa cuando nos da hambre. Y, bueno, pues también para que se digiera todo, ¿sí? Tenemos, entonces, el once, que tiene que ver con el movimiento del cuello. Y el hipogloso, que es el doce, entonces, con los movimientos de la lengua. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que esta oportunidad hayan aprendido. Nos vemos, si Dios quiere, en la clase sincrónica. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Si les gustó, repitan el video para que lleguen con más dudas a la clase sincrónica. Gracias. Gracias.